Sigo enamorada de ti con el mismo amor que antes, con tu amor más furioso todavía. Por favor, Soraya. Soy yo contigo, día y noche. Necesito llenar el vacío que hay en mi alma, en mi cuerpo, desde que me despreciaste por María la del barrio. Necesito volver a ser tuya, ahora mismo, Luis Aramón. Ahora mismo, pésame. No seas cobarde, pésame. No me importa que estés casado, ni que quieras a María la del barrio. Necesito estar en tus brazos, amarte, amarte. Me rechazas. Siempre lo hice, ¿se te olvidó? Sí, pero ahora es distinto. Ahora es igual que antes, así será siempre. No me interesaste nunca y ahora tampoco. Me estás humillando, Luis Aramón. No te lo buscaste. Desde que regresaste de la tumba, te dije que no quería volver a verte. Sin embargo, sigues insistiendo. ¿Para qué veniste entonces conmigo hasta aquí? Para darte una lección. ¿Cómo te atreves? Ya te lo dije. Tú te lo buscaste. Bueno, pero no te vayas a parado, por favor. Te lo suplico, no te humillame, por favor. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Me las vas a pagar! ¡Me los juro que me las vas a pagar! ¡Maldito! ¡Me los juro que me 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 los juro que